Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro microinformativo de hoy jueves 5 de diciembre del año 2013. Son las 10 y 50 en toda la República del Paraguay y en Asunción tenemos una temperatura de 32 grados. Mucho calor para este jueves, sin lugar a dudas. Queremos compartir con ustedes algunos de los temas que vamos a estar ampliando en ABC Noticias al mediodía. Y vamos a empezar hablando del Metrobús, que comenzaría a funcionar dentro de dos años. Ayer la Cámara de Diputados sancionó el proyecto de préstamo de 212 millones de dólares para el Metrobús. Es importante mencionar que el corredor tendrá 18 kilómetros y unirá San Lorenzo, Fernando de la Mora y Asunción. Técnicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones adelantaron que el precio del pasaje del Metrobús ascendería a aproximadamente 2.500 guaraníes. Por supuesto, con lujo de detalles, vamos a estar informando en ABC Noticias sobre este tema. Seguimos hablando de la Cámara de Diputados porque también fue noticia el desafuero de Milciades Duré. Recordarán ustedes, él está investigado en este caso de las ventas de tierras del Inder. Casi por unanimidad, la Cámara de Diputados despojó ayer de sus fueros al diputado liberal Milciades Duré. Él había prometido en un principio votar también por su desafuero, pero finalmente no lo hizo. Y en Asunción hay sitios donde el crecimiento se nota, hablando de edificios, del boom inmobiliario, precisamente en la zona de la avenida Aviadores del Chaco. Ahí está, justamente la esquina con la avenida Santa Teresa. Vemos ahí sedes bancarias, entes, shoppings y por supuesto hoteles. De hecho, una cadena muy importante a nivel mundial también se instalará en la esquina que mencioné hace un momento. En los últimos años, Paraguay presenta un notable crecimiento en negocios inmobiliarios urbanos, en un alto porcentaje gracias a inversores extranjeros seducidos por nuestro país debido a su buen crecimiento económico que otorga una estabilidad económica, además de otros factores. Esto lo dijo una empresaria, justamente del rubro inmobiliario. Y vamos a aportar todos los detalles en nuestro noticiero al mediodía. Vamos hasta acá, Coupé. Hoy se cumple el octavo día del novenario. En la mesa presidida por el monseñor Sebelio Peralta, bajo el lema La coherencia entre fe y vida es el mejor testimonio para la sociedad, el obispo de San Lorenzo criticó la hipocresía de los católicos, ya que con las actitudes fariseas no son consecuentes con su fe. Les reiteramos que ABC Televisión realizará una amplia cobertura de la festividad de Cacupé, que se inicia justamente el 7 de diciembre y culmina con la misa principal a las 6 de la mañana, el 8 de diciembre. Vamos al plano internacional. Hasta España justamente se desató una polémica por esto que vemos en imágenes. Son las vallas utilizadas por el gobierno español en las ciudades autónomas en África. Y ven a los inmigrantes justamente, a los inmigrantes que cruzan de la frontera de Marruecos ingresando a la ciudad de Melilla, por ejemplo. Estamos en las redes sociales también, por supuesto. Les invitamos a que nos escriban a través del Twitter, en arroba bctdpiriega, utilizando el hashtag ABC Noticias. Puede enviarnos fotos y videos también. Y estamos en Facebook, en la fanpage ABC TV Paraguay. Y esta es nuestra pregunta de la fecha, en nuestro sondeo tradicional que tenemos aquí en el microinformativo y en ABC Noticias. El gobierno decidió que parte del sistema Metrobús estará en manos de los transportistas. ¿Estás de acuerdo con que los empresarios del transporte administren este nuevo proyecto? Queremos conocer tu opinión. La página de ABC Digital se actualiza a minuto a minuto. Un equipo humano está trabajando permanentemente en esa sección de nuestro diario. Y queremos presentarle este título a continuación. Cartes blanquea a Venezuela. El presidente de la República firmó hoy el protocolo de adicción de Venezuela al Mercosur, el cual será enviado durante esta misma mañana al Congreso. Esto lo dijo el canciller Eladio Loizaga. Tenemos toda la información también del ámbito deportivo a continuación en ABC Deportes, con la conducción de nuestros compañeros de trabajo. Nosotros nos reencontramos en ABC Noticias al mediodía. Muchas gracias por la atención.